¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, gente! Pero bueno, 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 ¿qué tengo entre las manos? ¡Madre mía! ¡Un cortacésped! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligro tiene Tillo con el cortacésped! ¡Mirad! Lo lleva un poquito que no toca suelo, ¿no? Las ruedas flotan. O sea, yo no sé si va a poder cortar el césped. A ver, vamos a mirar, vamos a mirar a ver si podemos cortar el césped. Bueno, lo corta, pero no sé yo. Es que está un poquito oxidado mi cortacésped. Necesito otro. Mira, el césped máximo vender. ¡Madre mía! No me da para más, ¿eh? O sea, corto un poquito de césped. Corto un poco de césped y ya me dice que ya está lleno. No, nada. Necesito otro cortacésped. ¡Madre mía! Bueno, chicos, ¿pues habéis dónde estamos? Estamos en Mobbing Master. Perdón, Mobbing Master. En los cortacésped. ¡Los cortacésped Simulator! Bueno, gente, pues tenemos unos codiquitos. Y nada, a ver si nos dan dinerito. ¿Por qué necesitamos de un cortacésped mejor que este? Porque va muy lentito como tío. Así que, pegarle un like, suscribiros, activar la campanita, seguirme a mi cuenta de Roblox para jugar en los directitos. Y a tope con la COPE, chicos. Bueno, y vamos a ir a por unos codiquetes, ¿vale? Para conseguir mucho oro, ¿vale? Mucho dinerito. ¿Para qué? Pues para luego llegar aquí y comprarnos algo, ¿vale? Comprarnos un cortacésped más elegante, ¿vale? Porque mirad, el que tenemos creo que es este. Y luego tenemos, bueno, este ya va mejorando, ¿vale? Unas tijeritas. Bueno, 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 bueno. Lo que hay por ahí ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Así que vamos a ir a por esos códigos y os digo lo que nos van a dar. Son unos cuantos, ¿vale? Y nos va a dar dinerito, ¿eh? Nos va a dar bastante dinerito. Así que mirad dónde tenemos que ir. ¿Dónde, dónde, dónde? Pues aquí, al pajarito loco, ¿vale? Aquí a la izquierda. Aquí, ¿vale? Pajarito verde. Le pinchamos. Bien. Y vamos a por el primer código que nos va a dar mucho dinerito. Y os digo cuánto que lo vais a flipar. Y aquí tenéis el primer codiguito, ¿vale? Grash, ¿vale? Todo en mayúscula. Grash con dos S al final. Y esto, ¿qué nos va a dar de dinerito? Pues nos va a dar 30.000 de oro, ¿vale? 30.000 monedas, ¿vale? Así que, madre mía, lo canjeamos, chicos. Grash en 3, 2, 1. ¡Ojo! Vale, red en 30.000. Bien, no nos están timando. Y vais a ver el siguiente código, que es alucinante, de verdad. El dinero que nos va a dar. Ojito, estar atentos, porque, madre mía, lo vais a flipar. Y aquí le tenéis, ¿vale? Ojo con este codigazo, porque este codigazo os vais a poder comprar una máquina cortacésped mejor que la que tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a dar 300.000 de oro, ¿vale? 300.000 monedas de locos. 5K likes, todo en mayúsculas, ¿vale? 300.000. Nos vamos a poner en 330.000 monedas, ¿eh? Así que, chicos, le damos. ¡Ojo! ¡Madre mía! 330.000. Bien. Creía que me iban a estafar, ¿eh? Porque el código era muy bueno y yo pensaba que me iban a estafar, ¿eh? Así que, vamos a por otro. Que nos va a dar un montonazo también, ¿eh? ¡Un montonazo! Y aquí tenéis el siguiente código, ¿vale? 4K likes, todo en mayúsculas. 4K likes, ¿qué nos va a dar? Pues 240.000 monedas. O sea, tremendo. 570.000 no vamos a poner. 570.000 monedas no vamos a poner, ¿eh? ¡Ojo! Así que, chicos, chicas, le damos 4K likes. Dame ese dinerito. ¡Ya! ¡Vale! 570.000. ¡Ojo! No nos están timando otras 240.000 monedas. Mirad que vamos de una en una. Y lo que estamos consiguiendo de gratis con los códigos. Bueno, pues vamos a por otro. Y aquí el siguiente. 3K likes, ¿vale? 3K likes. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar 180.000 monedas. ¡Muy! Se nos va de las manos, ¿eh? Cuando termine los códigos me compro la máquina más cara que haya de lo que me dé dinero, ¿vale? Le damos a 3K likes, chicos. Le damos a ingresar. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Bien! 750.000. ¡Ole, ole, ole! Venga, vamos a por otro. Vamos a por otro. Que quedan 2 más. Y aquí le tenéis el siguiente. Aquí los códigos no se esmeran mucho, ¿vale? No se complican la vida. Y han puesto 5K likes, 4K likes, 3K likes, 2K likes. Imaginaros cuál es el otro, ¿vale? 2K likes, 2K likes, todo en mayúscula. Esto nos va a dar 120.000 monedas. O sea, es que tremendo, ¿eh? Yo no sé las monedas si valen mucho o valen poco, pero nos están dando muchas, ¿eh? O sea, que ojo. Chicos, chicas, le damos a ingresar en 3, 2, 1... ¡Vamos! 870.000 monedas. ¡Muy ricas! ¡Sí, señor! Bueno, y vamos a ir a por el último código... Código, perdón. Y el último código... Bueno, me imaginaré... ¿Os imagináis cuál es? ¿Os imagináis cuál es? Os le pongo... Y aquí le tenéis 1K likes. Nos han complicado la vida en los códigos en este juego, en Mogwin Master. ¡No se han complicado la vida! ¿Y esto qué nos va a dar 1K likes? Nos va a dar otro 60.000 de oro. 60.000 de oro. Nos vamos a poner en 930.000 monedas. ¡Ojo! Casi un millón de monedas. Así que, amigos míos, le damos en 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Vamos! No nos han timado en ningún código, pero en ninguno, 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 ninguno. Mirad, aquí vamos de hoja en hoja. De hoja en hoja. Y vamos a ver cuánto nos dan de dinero. ¡Buah! No nos dan nada. ¡20 monedas! ¡20 monedas! ¡Madre mía! Si tenemos que estar así, no lo conseguimos en la vida. No lo conseguimos en la vida si tenemos que estar así. Bueno, pues ahora voy a ir a la tienda, ¿vale? Voy a ir a la tienda y me voy a comprar la máquina cortacésped que me dé para 930.000. A ver si hay una que esté elegante. A ver, yo creo que la única máquina cortacésped que hay es luego la siguiente y ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues me compro esta, ¿vale? ¿Por qué no me deja? ¿Son hojas? No, vale, eso no. O sea, si hago así, ¿por qué no me deja comprarla? Desequipar. Comprar. No entiendo. Chicos, me tenéis que explicarlo. Aquí esto que he hecho, ¿lo he mejorado? ¿Lo estoy mejorando? ¿La estoy mejorando? Amigo, la estoy mejorando. Mirad, mirad, mirad. Que me estoy gastando toda la pastizal. Vale, esa no me la puedo comprar, pero voy mejorando, ¿no? ¿O qué estoy haciendo? Sí, sí, mejorando a nivel 11. Voy a gastarlo todo. A ver cuántas hojas nos da. Está a tope, ¿eh? La tengo a tope. Vale. La tengo a tope. Vamos a ver cuántas hojas pilla ahora. A ver. ¿Eh? Vamos, que de una pasada las vendes ya. De una pasada las vendes. Mamá mía. O sea, que tengo que estar así todo el rato. Yo podría tener un depósito, ¿no? Podría tener un depósito. Pero, gente, pues estos han sido los códigos. Espero que se hayan valido. Nos han dado casi un millón de dinerito. Y nada, nos vemos en los directitos. XD, dice Rey. ¿Quién es? Rey. Rey. Rey no sé qué. Hola, tío. Hombre, leche. The Mix también está por ahí. Saluditos a todos, chicos. Nos vemos en los directitos. Troll XD. Bueno, chao, chao. Gente, decimos adiós. Yo no puedo decir adiós en este juego porque tengo las manos ocupadas. No me deja. Adiós, adiós, Rey. Vamos. Adiós. 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 Adiós.